¿Qué significa prender? No. Significa coger, igual que en español, prender. También prender es prender una llama, ¿vale? Prender, coger. De ahí viene también aprender. Aprender viene de aprender con H, que es coger algo y quedártelo para ti. No, porque el conocimiento es libre y gratuito. Je prend, yo cojo. Tu prend, él coge. Il, él, ol, prend. Prend. Y ahora lo vamos a repetir. Vamos a inventarnos una cancioncita. Venga, decidme una canción que os suene, que os guste. ¿Con la de Garnel Style? No. ¿No? Entonces, ¿con cuál? Es que estoy muy anticuado. Es que no me las conozco. Y yo, como él en el ordenador, es que no me apetece. Esa no me la conozco yo. Me la voy a tener que inventar. Pero es que seguro que se me ocurre alguna bonita. Je prend, tu prend. Esperate. ¿Cómo es la de... Nanino, nino. ¿Qué es la de Garnel Style? La de Garnel Style. ¿Cuál? Ah, vale. Je prend, tu prend, il prend, il prend, non bu prende. Je prend, tu prend, il prend, non bu prende. El de abajo no cabe, es la canción Es complicado Es que no es El de abajo no cabe, es el de abajo no cabe No, no cabe, es la canción Es que el de abajo no cabe, es el de abajo no cabe Es la canción Es la canción No prenons No prenons No prenons No, vous prenez Vous prenez Ils prenez Bueno, yo creo que os puede servir Para estar en casa Y no decir que os aburrís Estudiando Pero eso es cosa vuestra Hello Ven, Irene, que estamos cantando El imperativo